... Ubicada en el centro-oeste de la provincia de La Pampa, sobre Ruta Nacional Nº 35, la Reserva Provincial Parque Luro, se encuentra al sur de la ciudad de Santa Rosa. Su origen nos remonta a los primeros años del 1900, donde Pedro Olegario Luro comenzó a vislumbrar un sueño y dio paso al primer coto de caza del país, bautizado San Huberto, patrono de los cazadores. Por aquel entonces, la llanura que vemos hoy era bosque salvaje y adentrarse en ese territorio, toda una aventura. Aventura que en la extensa pampa, donde se forjaban pueblos, se tejían sueños y se desplegaban rieles de progreso, don Pedro Luro, hijo del pionero marplatense, daba forma a sus anhelos. Una excéntrica casona, único ejemplo en el país de la arquitectura de Luis XVI, arrastraba la magia de otros continentes y se erguía altiva en lo profundo del bosque, lugar hasta donde llegaba un desprendimiento especial del tren que permitía recibir, de manera directa, distinguidos visitantes de todo el mundo, llegado a Buenos Aires y movilizados por la misma pasión cinegética. Pasión a la que Luro contribuye introduciendo diferentes especies en la fauna local y que hicieron de este gigantesco territorio su lugar. La Secretaría de Turismo, junto al Gobierno Provincial, trabajan continuamente en la potencialidad turística de la Reserva Natural Parque Luro, contribuyendo a generar cada vez más alternativas a los visitantes. Avistajes de ciervos en Brahma, observación astronómica, avistaje de aves, interpretación de flores del bosque, reconocimiento de insectos, cicloturismo, senderismo, visitas guiadas y autoguiadas, actividades educativas, cursos y charlas informativas, constituyen un atractivo turístico atrapante. Para los amantes de la naturaleza, para aquellos dispuestos a redescubrirse en nuevas sensaciones, para quienes desean dejarse sorprender por lo inesperado. La mayor reserva natural de Caldén en el mundo, mixtura tres ambientes que se complementan en un paisaje único. El Caldén, con sus distintas formas, es testigo del paso del tiempo y de una actividad tan sorprendente como especial. Año tras año, durante los meses de marzo y abril, los ciervos machos se entregan por completo a sus instintos y se movilizan a través del bosque, desplegando fuerza, esplendor y belleza, para formar su propio harén. Oyen entonces las palabras de la naturaleza. Brahma imponente, donde el ciervo, en su etapa de apareamiento, ansía preservar la especie y marcar territorio. Sonido furioso de entrañas urgentes, bramido poderoso del rey que clama. La reserva natural Parque Luro se torna mística y aquellos que la habitan lo saben, se percibe en el aire y nos inunda por todos los sentidos. El antiguo desterrado halló un lugar, fundió su reino perdido con los desterrados del antiguo valle y alzó su ornamento imponente, reclamando su reinado. Su energía está latente y la calma del bosque sabe de su cuenta regresiva. Ellos perciben el aroma que arrastran los vientos e inunda su olfato y su instinto brota en un torrente de vitalidad que los guía y moviliza. El rey de otros continentes hoy es rey en este bosque y su bramido hará temblar la tierra. Reserva natural Parque Luro agudiza tus sentidos y prepárate para una sensación irrepetible. Avistaje de ciervos en tiempo de brama un espectáculo natural cargado de emociones un escenario único para una experiencia única. Reserva Provincial Parque Luro Secretaría de Turismo Gobierno de La Pampa Horro Secretaría de Turismo